bueno amigos ya sabéis que este mes empieza el mundial y todos los fanáticos del fútbol lo que siempre quieren tener es la camiseta de su equipo de ese mundial en concreto y chavales a tener la oportunidad de conseguirlas en 91 de fútbol a buen precio y a gran calidad y más ahora con el black friday vale gracias a 12% de descuento con el código jose ahora veremos si tú un ejemplo diciendo jose es que me quiero pillar la nueva de españa que es preciosa pues aquí la tenemos la nueva de españa del mundial de catar vale que no que eres de méxico quiero la de la tri vale quiero la de la de la de guardado la de la de cualquier jugador de tu selección de méxico a que la tienes o eres argentino ya que la tenemos la de argentina la nueva del mundial preciosa vale de leo messi y compañía chavales 91 de fútbol tu tienda de camisetas favoritas aquí lo tenéis amigos ahora tenéis el evento black friday vale va ojo que la campaña es limitada vale black friday aquí lo tenéis el fin es el 30 del 11 vale el 32 se acaba esta promoción con el código jose tendrás un 12 por ciento de descuento vale un 12 por ciento de descuento y que que es lo que es el black friday muy fácil para pedidos superiores a 49 euros te regalan una camiseta vale y una bufanda de la selección que tú quieras para pedidos superiores a 89 obsequios dos camisetas y una bufanda todo envío gratis para pedidos superiores a 149 obsequios tres camisetas gratis por la cara más dos bufandas envío gratis y para más de 200 euros hola y bienvenidos al canal de pez forever de vuestro amigo josepe forever comentando en el chavales vamos a ver vamos a jugar vamos a ver el nuevo modo de juego llamado internacional cup vale para contra la máquina ya sabéis el modo un poco ficticio y un poco cutrísimo del mundial para el fútbol chavales vamos a ver cómo es vamos a dar nuestro opinión suscríbete al canal ya está disponible el modo mundial comenzamos y amigos que estamos en el modo en el en el modo del juego nos vamos a authentic team vale aquí tenemos evento internacional cap no ojo en no confundirse con las que están en evento online vale el evento auténtico vale y aquí tenemos para jugar el mundial vale por tiempo limitado y si lo veis no van a empezar nada empezar si lo veis ya es como un evento normal lo veis no es como un evento normal no es ningún modo estilo modo liga modo copa o liga que tuviéramos en p21 vale empezamos el menú cutrísimo no lo siguiente déjame los comentarios porque había gente que se quejaban del del ese del mundial de fifa y no te puedes quejar amigo cuando en tu casa lo están haciendo un poquito peor no evidentemente con a mí ya que le interesa el online normal con compañías bueno ya está el menú y como dijimos en el vídeo del día de ayer cuando se filtró si coges yo con mi caso españa pues te va a salir el calendario de la fase de grupo de españa en el mundial vale españa costa rica alemania españa y españa-japón vale recompensa 1200 gps y ahí abajo recompensas de pase de partido regular vale eso es el nuevo pase de partido si lo veis arriba en rosa pone pase de partido le ha dado tres puntitos del mando y aquí te viene el pase de partido normal el pase de partido premio vale que te regalarían garen bale y el pase pero valioso y el pase premio vale que te darían a talik vale perfecto comprar monedas y fútbol vale pone ahí imagino que será para desbloquear aunque si le damos a desbloquear vale 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 bueno estaremos un vídeo al respecto y hacemos aquí las cosas y hacemos aquí las cosas vale vale de momento tú tienes el partido regular vale le das estrategia la estrategia de españa para visitar no está actualizada muy bien conami perfecto va a empezar el mundial y todavía no tenemos actualizar las selecciones de lujo conami del carajo ahora tenemos sin actualizar la selección de está nico william no está muy bien españa y eso empezamos ahora empezamos a jugar españa-costa rica y así es el modo del mundial como un evento offline antiguo de y fútbol vale estadio el que te ponen el que hay y así es el modo del mundial chavales ni puedes ver estadística de goles quien ha marcado los goles y puedes ver la fase del grupo como a si va el primero va el segundo va el tercero pero bueno la verdad que está muy bien todo todo el contenido que han subido para online que vamos a subir en el día de hoy bastantes vídeos pero en el offline tío más grande del mundo y el momento de volver a soñar dar un golpe sobre la mesa hoy sería importantísimo para cualquiera de los dos equipos y probablemente más aún para los hinchas que se han dado cita en una de las empresas más importante para algunos todo está ya listo para un partido inaugural memorándum los protagonistas del partido de hoy nos parece no son amigos ni de costa rica ni de españa muy bien el mundial de lujo ahora mí es súper no es ni nada que atrae a más de 500 millones de personas en todo el mundo pasan los años y es cada vez mejor con equipos pequeños que de repente seguro en potencias estremendos de los futbolistas buenas bases para lo que está por venir por si acaban de volver no sé la animación de la grada da igual parece estar jugando un amistoso de amistoso de antes del mundial con un amistoso en busquets pues tres chavales el mundo mundial en el fútbol lo que dijimos en el día de ayer un triste evento esto es es que es que me pongo mal es que me pongo mal chavales te pones malo malo tenemos opciones configuración la serie poco más encima no se han actualizado las buenas chavales habéis visto lo que tardan en jugar el modo del mundial no ni suena el himno de españa ni suena el himno de costa rica en la entrada es igual que un partido normal el ambiente es un buen partido normal los menús es igual que un evento normal online es que no se lo han currado tío es que no se lo han currado lo único que se han currado es que sea el calendario igual lo único todo lo demás es low cost cutre no lo siguiente y si te vas al online hay bastante mil veces contenido porque eso es lo que vende lo que está dejando dinero y esto es el futuro de los videojuegos chavales dinero 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 o estamos fuera del mercado gente como como yo o no sé pero chavales así es el mundial en el fútbol 2023 de verdad quiero ver tus comentarios qué opinas para mí lamentable chavales nos vemos